Hola, hola, ¿cómo vamos? Ya, ¿eh? Estamos en la tercera semana del primer mes de este 2019. Así que quiero que me cuenten cómo van estos propósitos. ¿Ya han cumplido alguno o no han empezado ni siquiera? Yo, ya, uno de ellos lo he cumplido hasta hoy, que estamos en la tercera semana de este mes de enero, al pie de la letra. Otros no los he comenzado aún, pero ya, ya los voy a comenzar pronto. Todavía tenemos este mesecito para acomodarnos, pero que no pase del mes de enero, porque si no, ya se nos fue completo el año otra vez y los próximos propósitos siguen siendo los del año pasado y los de hace 10 años. Así que no, 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 no. Vamos a enfocarnos y a cumplir nuestros propósitos. Y entonces, bueno, en realidad, toda esta charla es porque quiero que este video platiquemos un poco de cuál es la mejor manera de comenzar el año, ¿no? Con la mejor vibra, la mejor energía, motivados y sobre todo empezar el año de la manera más saludable posible. Así que, ¿qué les parece si en este video platicamos de cómo comenzar el año saludablemente? A ver, ¿para ustedes cuál es el primer paso para comenzar bien algo? En este caso estamos hablando de comenzar bien el año, pero para comenzar bien cualquier cosa. Para comenzar bien, pues, una relación, un nuevo trabajo, una aventura, un viaje. ¿Cuál es la motivación? Yo creo que la principal motivación que debemos de tener en la vida para comenzar un nuevo año somos nosotros mismos. Hay muchas otras motivaciones, sí, pero nosotros tenemos que encontrar la motivación para hacer todo lo que queramos hacer. A ver, sé que muchos de nosotras, muchas, muchos, empezamos el año, ay, pues, obviamente queriendo vernos mejor, ¿no? Y sí, eso está bien y es muy válido y está perfecto. Ese es uno de los propósitos de todos, todos los años. Pero bueno, lo importante en esto es saber el por qué. ¿Por qué quieres verte bien? ¿Para qué quieres verte bien? Pero lo más importante además de verte bien es sentirte bien. Si tú te ves al espejo y te gusta lo que ves, ¿cómo te sientes y cómo te ves? ¡Muy bien! Ahí está, pero entonces siempre queremos sentirnos mejor y vernos mejor y eso está perfecto. Pero si tu motivación es otra, si tu motivación es verte mejor para gustarle más a tu pareja o verte mejor para que te queden mejor esos jeans que te encantan o verte... Todo ese tipo de cosas está bien. Hay que encontrar una motivación, pero lo más importante es que tu principal motivación seas tú misma o tú mismo para sentirte bien. ¿Y para qué? Para que esa motivación te dure no nada más todo el año, te dure toda la vida. Nuestra principal motivación en esta vida debemos ser nosotros mismos. Mantente activo, activa, ejército. A ver, y esto no quiere decir que necesariamente a producto de gallina tengas que ir a un gimnasio. ¡No! O sea, te puedes ejercitar de muchas maneras. A ver, se me ocurre que literal, puedes salir a caminar, a correr o a trotar al parque más cercano de tu casa o alrededor de tu manzana o algún lugar que te guste. Puedes subir escaleras también. Si vives en un quinto piso, bueno, dos veces al día sube las escaleras y sobre todo subir las escaleras, ¿no? En tu trabajo, por ejemplo, si vives en un piso 10, bueno, sube los tres primeros y luego ya en el elevador. O sea, eso es mantenerse un poquito activo. ¡Uy! Sumamente importante, alimentación. Y no estoy hablando de hacer ninguna dieta, no. Alimentación saludable no significa dieta. A ver, una alimentación saludable que es comer balanceado. Todos sabemos lo que nos hace mal. Todos sabemos que es importante tener un balance entre proteínas. Los carbohidratos también, que no son malos. Los carbohidratos los necesitamos para la energía. También nuestro cuerpo necesita un poco de grasa. Grasa buena, grasa natural, que la encontramos en el aguacate, en el aceite de olivo, que la encontramos en muchos productos naturales. Todo eso ya lo sabemos. Entonces, hay que encontrar un balance. La alimentación es sumamente importante. Tomar mucha agua. Y eso ya lo hemos hablado mucho. Hay que mantenerse hidratados. Porque además de que nuestro cuerpo necesita, pues, el agua para depurarse, también nuestra piel lo necesita. Entonces, mantente hidratado. Y otra, un tip muy importante, que eso nos ayuda muchísimo a no consumir cosas que no debemos, cuando no debemos, es trata de mantener tú a la cena lo más saludable posible. O sea, ¿eso qué quiere decir? Que no tengas comida chatarra en la cena. Si en mi casa hay papas, si hay chocolates, si hay galletas, obviamente nos las vamos a comer. Entonces, si quieres evitar comerlas, pues, no las tengas. Buenos hábitos. Buenos hábitos. Y en todos los aspectos. Buenos hábitos de higiene. Buenos hábitos para comer. Buenos hábitos para todo. Buenos hábitos hasta para tratar a la gente. Pero bueno, para tener un año saludable, una vida saludable, es muy importante tener buenos hábitos en todos los aspectos. A ver, vamos a decirles algunos. Dormirse temprano. Para entonces, poder despertarse temprano. No hay nada mejor que... Dicen que el que madruga, Dios le ayuda. Y en serio, eso pasa. Cuando uno se levanta temprano, te rinde más el día. Ya alcanzas a hacer ejercicio o haces otras cosas que a lo mejor cuando te levantas más tarde ya se te fue el día completo y te sientes con más energía. La verdad es que te sientes productivo también. Estás de mejor humor. Y además, es muy bueno, tanto para la salud, si estás haciendo ejercicio, tu cuerpo necesita descansar y dormir las horas necesarias para que el músculo descanse y entonces obtenga los resultados que quieres. Esa es una, hablando del ejercicio. También la piel se ve mucho mejor, se ve mucho más descansada, las bolsitas de los ojos disminuyen y además también nuestro estado de ánimo cambia completamente. Cuando uno está descansado, estás de mejor humor. La piel es muy importante mantenerla hidratada con agua, obviamente hay que mantenerla hidratada adentro hacia afuera, pero también bloqueador, muy importante. Nuestros productos, ya saben, para mantener la piel hidratada, contorno de ojos, cremita. Y yo, bueno, ya se los he recomendado antes, pero la verdad es que lo uso y me encanta y me ha funcionado súper bien, sobre todo también para las mujeres y hombres. Pero bueno, es importante, pues la desmaquillada. Ya saben que muchas veces nos da flojera desmaquillarnos o nada más nos lavamos la cara así o nos ponemos nada más alguna crema y ya, ¿no? Les quiero recomendar nuevamente mi Foreo. Mi Foreo es un cepillo eléctrico de silicón que te ayuda a tener una limpieza profunda, a quitar todas las impurezas, ¿no? Todos los radicales libres que podemos tener a lo largo del día. La verdad es que a mí me ha funcionado súper, súper bien. Además, también tiene esta otra partecita que es para dar masaje en todo el contorno de la cara y toda la zona esta de las ojeras. Y bueno, a mí me encanta. Yo se los recomiendo. Es buenísimo para todo este buen hábito de la limpieza facial. Otro buen hábito este año. Leer. Leer. Pablo dijo, ¡Ah, sí! Leer. Leer. Yo la verdad, a mí me gusta mucho leer. Voy a ser súper sincera. ¿No? ¿No te gusta mucho leer? Sí. Voy a ser súper sincera. Sí, me gusta más de la herva. Voy a ser súper sincera. Esta es Miranda, ¿verdad? Voy a ser súper sincera. De unos añitos para acá, desafortunadamente, el teléfono, el celular, nos quita mucho tiempo. Mucho tiempo que podemos dedicarle también a la lectura a un buen libro. De eso también viene el que tengamos una mejor ortografía, por ejemplo, de que los libros... Vocabulario. Vocabulario, exacto. Los libros nos abren un abanico de posibilidades y de cultura. Entonces, otro buen hábito este año. Yo les aconsejo, vamos a hacernos como un propósito. Léanse al menos dos libros este año, aunque sean chiquitos, de los autores que les gusten y por qué no, también, pues, conozcan autores nuevos, algún amigo que les recomienda también otro libro. Es importante. Vamos a fomentar la lectura no solamente nosotros, sino también nuestros hijos. Otro propósito y hábito es aléjense. Bye. Shushu. Todo lo negativo que podamos tener en nuestra vida. Eso tiene que ver con todo, con las malas energías, con las personas tóxicas también, con la gente que no nos deja nada bueno y positivo y lindo en la vida, ¿no? Nosotros sabemos quiénes son o qué es lo que nos trae, pues, este sentimiento de sentirnos a lo mejor a veces inseguros o que no estamos contentos o esta cuestión que a veces estamos con alguien y nos sentimos raros, ¿no? como hasta temerosos o que no te deja brillar. Eso hay que quitarlo de nuestra vida. Todos nosotros sabemos qué es lo que nos hace mal y quién es lo que nos hace mal. Entonces, todas las cosas positivas vengan y todas las cosas negativas y tóxicas, adiós, despídanse de todo eso. Traten de que este 2019 empecemos con el pie derecho y sobre todo eso, haciendo una limpia de relaciones y una limpia de personas también. Y bueno, pues con esto, con este pensamiento así me despido. No, 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 creo que hablé muchísimo, Pablo me está, me decía que corta. ¿Cómo crees? No tanto. No tanto, bueno, nos vamos a quedar aquí media hora más si quieren, ¿verdad? No, ya, 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 ya. Oigan, los quiero mucho y bueno, empecemos este 2019 con la mejor actitud. Les deseo... Miranda les manda saludos por allá. Empecemos este 2019 con, pues, con todo. Venga, con mucha energía, con mucho amor, con mucho positivismo. Adiós, cosas negativas y que tengan todos un gran año y por aquí nos estaremos viendo cada semana, ¿eh? Los quiero mucho. Ya saben qué es lo que tienen que hacer. Si les gustó el video, denle like, compartan, suscríbanse, activen las notificaciones y aquí nos vemos la próxima semana. Los quiero. Bye. 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 Bye.